de violencia de género. Lamentablemente esto es absolutamente cierto. Es decir, cuando una mujer denuncia a un hombre por violencia de género no necesita tener pruebas ni siquiera indicios. Solo con que no se contradiga en su declaración policial y su declaración judicial es suficiente como para que un hombre sea condenado. Es decir, no necesita ningún tipo de prueba, no necesita ningún tipo de testimonio, no hace falta que nadie testifique y confirme o varios testigos de que esto realmente ha ocurrido. Solo con su declaración.